Grupo de Oro Presenta Debo decirles que me da mucho gusto poder participar en esta importante reunión. Gobernabilidad, inclusión, recuperación económica, competitividad y educación de calidad serán los ejes del programa de gobierno de Silvano Orioles, informó la exrectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y ahora coordinadora de este plan, Silvia Figueroa Zamudio. Lo anterior lo declaró durante la reunión donde no solo acudieron miembros del Sol Azteca, sino también defensores de derechos humanos, líderes sociales, empresarios y académicos, en donde se presentaron los cinco ejes del plan de gobierno y la metodología de los foros de consulta pública. El 15 de abril se realizará el primer foro en el municipio de Uruapan. Finalmente, la capital del estado recibirá a visitantes de 12 municipalidades. Este foro se centrará en el eje denominado Educación Pública de Calidad y Cultura para todos. Michoacán vive una crisis histórica, no solo de seguridad, sino de valores, de respeto hacia los derechos y las libertades, pero sobre todo vivimos inmersos en una crisis económica por la falta de compromiso político, de paz y de armonía social. La debilidad de las instituciones parlamentarias tiene ganar a curso la desconfianza de la sociedad. Con imágenes de Francisco Cepeda e información de Eduardo López, Agencia Cuadratín.